Bueno, muchas felicidades a mi gente de People que están cumpliendo su segunda década, 20 años activos en la industria. A todo aquel que ha trabajado con People en Español en estos 20 años, muchas gracias. Muchísimas felicidades por estos 20 años, que haya 20 años más. ¡Feliz aniversario! ¡Yay! Gracias por mantenernos informados, siempre con una ética maravillosa y buscando la verdad. ¡Yay! Muchas gracias por tratarme bien. ¡Yay! Gracias por entretenernos. Gracias por todas esas bellas cosas que nos dan mes con mes. Los queremos, los adoramos. Les deseo las mejores bendiciones en estos 20 años de aniversario. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Ya cantará tan tan te deseamos a ti! ¡Felicidades! ¡20 años! ¡Feliz cumpleaños a People en Español! ¡Felicidades de todo corazón, de todo corazón, de parte de cada uno de los integrantes de la banda Record en Club Lizarraga para todos ustedes, los amigos de People en Español! Ahora tenéis que invitarme a vosotros a mí a la fiesta.